Gracias. 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 Continuando con el programa, tenemos el mensaje por parte de la licenciada Perla María Valles Cota, directora general del Instituto Municipal para el desarrollo e inclusión de personas con discapacidad. Hola, muy buenos días. Gracias a todos con la venida del señor presidente. Pues muy contenta a nombre de la dirección general del Instituto Municipal para el desarrollo e inclusión de personas con discapacidad. Agradezco también la presencia de la regidora Andrea, presidenta de nuestra comisión, así como la licenciada Claudia Integrante de nuestra Junta de Gobierno, y mis compañeros seguintes que están aquí. Pues estamos muy contentos en materializar esas reuniones previas que hemos tenido, y pues más que nada yo creo que el mensaje ya fue muy claro, pero ratifico que es un paso para lograr un municipio más inclusivo. A veces las personas con discapacidad se encuentran con desafíos. Considero que esto va a sentar las bases de una organización, gobierno estatal como municipio. Ponernos de acuerdo en pro de las personas con discapacidad en nuestro municipio. Estamos trabajando. Y la tarea y objetivo principal es materializarlo a corto plazo. Esto no se enfríe como lo comentábamos en mi oficina. Y estamos muy contentos, ¿no? De hacer cosas en pro de las personas con discapacidad. Que esto impacta directamente a sus familias, ¿no? A veces es difícil conseguir que las empresas confíen, pero como ya lo manifestó y se hace obra de MIR, pues vamos a hacer todo lo posible para que las personas logren una estabilidad económica. Eso les da seguridad. Está comprobado a través de estudios que las personas con discapacidad son personas comprometidas con alta nivel de productividad y un bajo nivel de rotación. Estamos muy contentos. Reprobamos el trabajo y la instrucción del alcalde, que es un gobierno con sentido humano. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, señora. Entonces, procedemos a la firma del convenio en colaboración del Servicio Nacional de la Prueba California Sur y el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad. Gracias. 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 A continuación tenemos el mensaje por parte del licenciado Carlos Castro Seseña, representante del gobierno de Baja California Sur de los Cabos. Del gobierno del estado, especialmente desde Los Cabos también, al equipo de trabajo, encabezado por Alberto Telles en Los Cabos y por Vladimir Torres en Baja California Sur. Comentarles que a nombre del gobierno del estado, pues nos da mucho gusto poder acompañar Estos dos convenios que son prácticamente un ejemplo muy claro de cómo se pueden llevar a cabo beneficios en favor de la comunidad a través de las políticas públicas. Y este es un ejemplo donde dos convenios que son firmados por las autoridades encabezados por el presidente municipal, pues prácticamente nos dan la oportunidad de conocer un programa que brinda la confianza al Ayuntamiento de Los Cabos para que puedan establecer un punto de bolsas de empleos laborales en políticas de inclusión a personas con discapacidad, también a la evaluación de las habilidades laborales, en fin, una serie de cosas que seguramente van a ir perfeccionando y mejorando a través de la firma de este convenio y del desarrollo del mismo. Solamente felicitar y reconocer la disposición del Ayuntamiento de Los Cabos y seguramente que habrán de venir muchos más convenios, muchos más acuerdos y que no van a ser convenios nada más documentos firmados, sino que van a ser programas puestos en marcha con éxito, pero sobre todo con beneficios para quienes más lo necesitan. Mucho éxito. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Pues de esa manera tenemos la participación del presidente municipal y la clausura para el profesor Rosales Castro. En la foto. Ahí ahorita la foto. Aquí la comienza. Foto para Maynini y Martí. Bien, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer de verdad por esta firma de convenios y sobre todo ratificar el apoyo que hemos tenido y que tiene aquí con amigos representantes de ustedes aquí en Los Cabos, porque es importante la comunicación y la colaboración para poder avanzar en estos temas, sobre todo el empleo para nuestra gente. A veces todo el mundo quiere trabajar en el gobierno municipal, pero no se puede. Y también en el estatal. Pero si buscamos la manera de cómo vincular con empresas y poder canalizar esas solicitudes, mucho mejor, lo hemos estado haciendo muy bien aquí, aquí en Los Cabos. Y pues bueno, hoy celebro este convenio que seguramente habrá de traer beneficio para toda nuestra gente. Bueno, nada más apoyarle al gobierno municipal, apoyar a la gente con discapacidad y que ocupa alguna situación emergente que sí le estamos entrando también con los apoyos, pero también es importante que se sientan útiles sin buscar la manera... porque ellos mismos lo han dicho, lo han manifestado siempre. Yo no quiero que me dejes, no quiero que me ayudes a comprar mi empleo, quiero ganarme las cosas. Y la verdad que eso habla de que tienen ganas de salir adelante. Y el empujoncito que lo vamos a dar a través del gobierno municipal y del gobierno del Estado, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Seguir juntos, seguir trabajando juntos. Estas cosas nos unen, pero nos unen por el bien de los ciudadanos. Entonces, seguro estoy de que van a salir buenas cosas después de esto y habremos de seguir trabajando en proyectos de manera conjunta con ustedes porque somos un gobierno emanado de la 4T y tenemos que hacer honor a ellos. No podemos trabajar aislados y pues bueno, a veces duplicar los esfuerzos, duplicar los apoyos y gente que se quede sin ellos. Entonces, seguir trabajando juntos e ir avanzando más. Celebro de verdad estos convenios y pues ajalá que se ocupan de otros. Muchas gracias a todos, felicidades. Quiero agradecerles a cada uno de los personas, directores, que nos acompañan, compañeros de la red de la pública. Los invitamos a la fotografía. Eso va a darles. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 1, 2, 3, una más.